¡Permiso! No puede quedar nada, Silvia. Simplemente quiero aclarar algo. Decime, ¿no me podés decir por qué el gordo me mira mal? ¿Qué gordo? Perdóname, el señor gerente. ¿Por qué me mira mal? No sé, no sé cómo se atreve a mirarte. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpame, Silvia. Por casualidad, no le habrás dicho que te hice alguna insinuación para salir o algo nosotros, ¿no? Ay, qué ridículo. Más de lo que pareces todavía. Sí, sí. No, pero por ahí vos le dijiste eso y por eso me mira mal, de que yo quise salir con vos, ¿entendés? Silvia, Silvia. ¿Vos te viste? Sí. ¿Cómo no me veo a mirar bien, Silvia? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? Sí, señorita Silvia. ¡Me puso violar! ¡No! ¡No! No, hay que aclarar esto. No, no hay. Sí, hay que aclararlo. Sí. Pícaro, no se haga el pícaro. Lo voy a echar como lo echó el ciclista del negocio de la calle Lima. ¡No! Lo voy a echar hacia la calle y va a volver a la peluquería. Por favor. A tu sarro, gente, de nuevo. No. Pícaro, se lo pido, por favor, respete esto, que es una de las cosas más importantes. Silvia, Silvia, por favor. ¿Qué harás? Silvia. ¿Cómo pudo? ¡Mancillalo! 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 Te pago lo que te debo a la quinera y te echo. ¡No! ¡Está blanqueado! ¡Está blanqueado! ¡Está blanqueado! ¡Ay! ¿Cómo pudo posar esas manos sobre este cuarto? ¡Enrique! Me quiso levantar la polloquita también. Bueno, si quiso hacer todo eso es porque vos te le debes haber insinuado. Porque vos no sos tan santa como pareces. ¿Por qué decís eso de mí? Vos te gusta despertar pasiones insensatas en los hombres y andar... ¿Por qué decís eso? Mirá que me voy, ¿eh? Porque te conozco, porque te conozco. ¿Cómo nos conocimos nosotros? ¿Cómo comenzó nuestra relación? No me acuerdo, no tengo buena memoria. El primer día que entraste a la empresa, yo estaba en el baño haciendo pipí, y de pronto, se abre la puerta y entras vos. Sí. ¿Y? Me equivoqué. Bueno, te equivocaste y ¿qué hiciste? Dije, perdón, señor gerente. Perdón, pero no te fuiste, te quedaste ahí. ¿Cómo te quedaste? Me dio vergüenza. ¿Qué hice? Bajé la vista. Sí, bajaste la vista, pero no al suelo, precisamente. Y te quedaste, y te quedaste, y una cosa trae la otra y... Y así comenzó nuestra relación. Señora gerente. La relación que ya llevo un tiempo y con la que soy tan feliz. Bueno, pero ¿cómo no querés que se me acerquen? Todo el mundo le doy lástima. Mirá lo que soy, cómo estoy vestida. ¡Como una reina está vestida! ¡Como una reina! ¡Mirá lo que soy! ¿Esto es una secretaria? Bueno, si no te gusta, lo elegiste vos, pero me costó 3.400 australes. ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no me diste más que eso? No hay una sola secretaria de todo el edificio que tenga un vestido de 6.000, 7.000 australes. Y yo no, 3.400. Así que aquí hay gatos mayores que yo. Digo, hay otros gerentes que ayudan a la secretaria. Todos, menos vos, que sos un miserable. No, no soy miserable, yo te doy todo lo que puedo. Si pudiera, te daría más. Mentira, todo no es para mí, porque yo soy la clandestina. Es para la otra. Bueno, pero la otra ya era oficial antes que vos vinieras. Es oficial. La otra es la historia oficial. ¿Y yo qué soy? ¿El exilio de Gardel? Vos sos otra historia de amor. No. Vos hermanos santas sos vos, que me cargas todo el tiempo. No. ¿Cómo hermanos santas? No, mi amor. No. Enfierro por todos lados. A veces estoy muy angustiada. ¿Por qué? Y por todo lo que me pasó, ¿sabes que necesito algo para la garganta? Me siento mal. ¿Querés una pastilla de menta? No, no. ¿Qué me pasó? ¿Sabes que necesitaría ese collar de brillantes que hace juego con los aros que me compraste el otro día? Pero si tenés un collar puesto, querida, deja. Pero ese hace juego con los aros. Pero dejá de comprar. Ese hace juego con los aros. Dejá, dejá. Hace juego con los aros. No me arruines la única corbata que tengo. Te lo pido, por favor. Decía otra que te la arregle después. Oíme. ¿Hoy qué día es? Viernes. ¿Y qué hacemos los viernes? Vamos a nuestro nidito de amor. ¿Entonces esta noche vamos a dónde? Vos a tu casa y yo a la mía. Yo a tu casa y yo a la mía. ¿Por qué? Yo a tu casa y yo a la mía. Porque está ocupado el nidito de amor. No me digas, no me digas que se lo prestaste a alguien. No, ¿cómo se lo voy a prestar a alguien? Ah, entonces lo alquilaste. ¿Por qué decís? ¿Cómo lo decís? Vos sos bastante comerciante. Ya sé que estás vendiendo ropa. Vos y este otro empleado, Martel, que venden ropa aquí en la oficina. ¿Por qué? Porque no tengo plata. Porque no tengo plata y no me alcanza para nada. No, pero tampoco lo alquilé. No sos tan ambiciosa, sos desmedida. ¿Por qué ambiciosa, desmedida? Sí. No, lo mínimo elemental para vivir. Bueno, pero no hice nada de todo eso. Está ocupado porque está mi abuelita. ¿Te acordás que la desalojaron a mi abuela? No me digas que tu abuelita está con un chabón. Digo, con un señor en el departamento. Papi, papi, cuidado con lo que decís, ¿eh? No. No. No vienen de familia ustedes. ¡Basta, eh! ¿Qué vos me contaste un día, mamá? Terminá de ofender a mi abuela, ¿eh? ¿Y que está sola? Mi señora respetable y decente. Está sola ahí. Porque tiene que estar calentita hasta que le alquilemos algo. Porque no tiene donde ir. Bueno, pero esta noche la sacamos, la llevamos a otro lado. No la podemos llevar a ningún lado. ¿Cómo no? Tiene que estar en un lugar de familia. Nos la llevamos a un hotel a la abuela. ¿Cómo nos vamos a llevar a un hotel? Claro, un hotel. ¿De qué le quede el mismo no que a mí en el pelo? No, no, pero a ese tipo de hotel no a un hotel importante. Como dicen en la zona de retiro, la llevamos un cuarto para la abuela. La nola... Sos un desconsiderado. No te importa nada vos. No puedo estar ahí adentro con mi abuelita. Mi abuelita tiene que estar en una casa de familia con calorcito, con estufitas y bien cómoda. ¿Y de dónde saco yo una casa de familia para llevar a tu abuela esta noche, por favor? Pensalo, la semana que viene. Esta noche que se quede total, si la vieja pasa, tispea... ¡Ah, sí! Encima eso. ¿Vos crees que yo puedo hacer algo estando mi abuelita en la cocina? Vos estás haciendo la abuelita, papá, mamá. ¿Qué problema hay? Es que terminemos con esta relación. No, no, no. ¿Pero de dónde saco yo una casa para llevar a tu abuela? Bueno, no te interesa. Escuchame bien lo que te voy a decir. Si me conseguís el joyarcito, porque está el chico ahí esperando, ese que necesito para la garganta, que me siento mal, y además un lugar para que vaya la abuelita calentito, un lugar de familia. ¿Dónde? ¿Por dónde lo llevas con tu mujer? Que la cuide tu mujer. Bueno, la cuida. ¿Qué decir? Che. Che. Vamos a respetar, eh. Ojo, porque mi mujer es una señora. Vamos, empezamos por ahí, eh. ¿Y yo qué soy? Vos también sos una señora, pero menos. Vos en... Porque estáis más pobres. Vos en chapa. Una señora sin chapa. Bueno, no. Ay, cómo ves. Qué bruta sos, eh. Qué bruta. Bueno, me conseguís un lugar para la abuelita y me compras el collar que voy a tejer ahora. ¿De dónde saco yo un lugar para la abuelita? Ahora, ¿de dónde saco un lugar para la abuelita? Esperate. Permiso, señor Puzo. Señor, se le han caído las carpetas. No importa, Gorostiaga, que se caigan las carpetas. Gorostiaga. Señor. Tiene más noche que Drácula en la cara. Señor. Señor. Es el que le chipó la sangre a Drácula. ¿Qué dices, señor? Usted anda por Transilvania como si fuera caballito. ¿Qué? ¿Qué consideración? Si habrá acabado tacas en su vida. Pac, pac, pac. Cuando llegaba el día. Bueno, Gorostiaga. Usted que sabe todo lo bueno. Que sabe todo lo malo. Que sabe del beso que se compra y del beso que se da. Señor, no la. Más del que se compra que del que se da. Porque un besito pone. Ahora, ahora, señor. Ha llegado el momento de poner, señor. No lo ha recogido tanto. Usted sabe que el que no llora no mama. Y el que no afana es un gil. No, señor, no diga eso. Yo soy un hombre decente, señor. No me haga... Estoy pegado por reír, Gorostiaga. Usted me quiere hacer reír. Usted quiere halagarme, señor. ¡Atorrantón! El rey de los chevoli de la noche porteña. Que lo Gorostiaga. Sí, señor. Acá traigo para que... Yo no deje. No le firmo nada. ¿Cómo, señor? Pero lo están esperando. Gorostiaga, necesito un lugar para meter una jovata por una noche. ¿Qué es lo que le pasa con usted? ¿Con una jovata usted? No, no, yo no. Yo con la jovata, no, no, no. No, no. Me voy a expresar mejor. Necesito a una abuela que tengo yo. Sí. Por una noche conseguir la ubicación. ¿Me entiende, Gorostiaga? Mañana mismo le busco un lugar, señor. No, mañana es tarde, Gorostiaga. Piense. Piense que si le estoy ofreciendo esto, es porque quiero que ese puesto de subgerente sea sudo. Señor, que lo necesito. Piense en los 500 australes de aumento, Gorostiaga. No pienso en otra cosa durante todo el día, señor. Bueno, entonces hágame un lugarcito en su casa. Piense que le lleva cuatro puntos. En mi casa, señor. Cuatro puntos le lleva Pérez. Sí, ya sé que... Cuatro puntos son muchos puntos. Señor, pero le quiero explicar una cosa. Mi casa es en dos ambientes, señor. Y yo vivo... Y bueno, un lugar debe haber. Vivo con mi mujer, mis cuatro hijos y mi suegro, señor. Pero es como no hay un lugarcito. No, no, pero si usted espera, mire, los dos viejitos ya están por... Si usted espera un poco... Hay un lugar, va a haber un lugar. Así que, Gorostiaga, para esta noche no me puedo conseguir. Señor, estamos viviendo como vainillas cruzados así. Cuando... A la noche no se puede ir al baño porque pisaba. Pero que va a ser Drácula usted, Gorostiaga. Usted no es Drácula. Usted es Benny Hill. Y más Hill que Benny. Pero es que... ¿Qué querés vos? Ay, perdón. Sí, sí. No, no, no. Señor... Yo le diré a elegir para el cliente el collar que habíamos dicho. Eh, sí, sí. Quiero verlo puesto, a ver cómo queda. Bueno, ya voy. Este, consígame algo. ¿Pero dónde lo voy a sacar? Piensa en el puesto. Miren ahora los australes. Pero, ¿sabe cómo vivo yo, señor? Si no necesito para eso, para salir de la posilga donde vivo los 500 australes. ¿Dónde se cree que vivo, señor? ¿Cómo le voy a conseguir un lugar? Pero será posible que... ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? ¡Esto me vuelve loco! ¡Bien suerte me vuelve loco! ¿Qué te pasó, querés? No te da cuenta. Aparte siempre me está coaccionando con esto de los 500 australes de aumento, con ese puesto que estoy luchando con vos. ¿Con qué te está coaccionando? ¿Qué dijiste? Coaccionando con el... Ah, coaccionando. Coaccionando con los 500 pesos, eso. ¿Sabés lo que quiero? Ahora... Hay que conseguir un lugar para meter una vieja. Una abuela, no sé, una abuela que tiene. ¿Que anda con una vieja? No, 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 no. Parece que no. Es una abuela de él, que no tiene ningún mensaje de vivir. Y quería que la llevara a mi casa. ¿Vos sabés cómo vivo yo? ¿Vos sabés bien? Sí, sí. Los dos viejos, los suegros. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés? Que empecéis a buscar un trabajo. Pero para los dos. Porque este un día nos va a hacer alguna, que nos vamos a quedar en la calle y si no. Pienso que sí. Este está rayado, ¿eh? Pero está loco, completamente loco. Yo no sé cómo te arreglarás vos para ir ganando puntos mientras que te pierdo. Ni yo lo sé, mirá. Porque este es loco, no sé. Pero él me dice que sí, que vos ganas puntos. No, no sé, no sé. No sé, no sé. Calmate. ¿Dónde los puse? El remito verde, el pangorenzo. Pérez, Pérez, ¿qué haces? ¿Qué sale de eso? ¿Qué le dices, Pérez? Nada. Estaba viendo los remitos de la introducción. Bueno, hágame el favor, Pérez. Con el cumplimiento del mandato de su presente de la bolsa de valor. Pérez, tengo demasiados problemas. Hágame el favor. Retírese. Váyase. ¿Sabe que le queda precioso? ¿El qué? ¿El traje? Sí, es lindo traje. Me lo hicieron muy bien, realmente. Es un buen traje. Yo no me animaría. A ponerse este traje. Si este es un color normal. No, no, no. Usted me recuerda... ¿Por qué ha viajado tanto usted, señor? ¿Por qué? Me recuerda mucho a... A Demir Rousseau. ¿A Demir Rousseau? ¿Qué tengo? Ah, como gordo, dice usted. No, no, que gordo. Usted tiene la figura ideal. Lo que gustan las mujeres. Ancho de espaldas. Alto. Y, además, me imagino que la usará también. Que... Ah, no sé. No, esto debe haber quedado de alguna empleada que ha traído. Porque esto... Yo no... ¿Cómo me voy a poner esto? No sé, señor. Pero con el atuendo que tiene... Permítame. Me parece que me quedaría... Se deberían de pensarlo seriamente. Le queda... A usted todo le queda bien. Pero... ¿Se piensa que si yo me hiciera un entretejido... ¿Se notaría? ¿Qué se va a notar? A usted no se le puede notar nada, ¿no? Porque lo disimula con los ojos. Miran y nadie le va a... Nadie se va a notar. Pero para hacer... Para usar esto hay que tener la... ¿Qué? ¡No! ¡No! Oiga... ¿Cómo piensa que yo...? No, no, no. No, no. Esto no... No lo uso. Ah, ¿usted pensaba que yo salía a la calle con esto? No, Pérez. Por favor, ¿cómo puede pensar que yo me la...? No. Pero, escúcheme. He visto a tipos muy grandes que se ve. ¡No! 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 Pérez, ¿y usted sería capaz de salir con esto a la calle? Y... ¿Por qué no? ¡No! Que lloramos tan pobres. Veo... Veo que... Veo que usted últimamente no le hace asco. ¡No! Señor... La vida está dura. ¡No! Bueno... ¿Qué ha? ¿Qué me hace yo? ¡No! ¡No! Bueno, Pérez... Pérez, yo sé que usted trata de distraerme de mi problema, pero tengo tantos problemas... Un favor, quiero pedirle... Sí, Pérez, pero... Pero... Lo de los collares... No van a pensar que... De todas maneras, señor, lo que usted haga en su vida, y además a usted todo le queda bien. Gracias. El collar, la peluca, lo que quiera. Con un... Es lo mismo. A usted le queda todo bien. Está bien, Pérez. Está bien. Perdónenme. Me gusta verlo sonreír, porque tengo que pedir un favor muy especial. ¿Otra vez otro favor más? ¡Pérez, por favor! Yo sé, yo sé que toda la semana lo molesto con un favor, pero... Y usted siempre me lo hace. ¡Hágamelo, Pérez! Voy a hacerse, no voy a hacérselo. Y son tan blanditos que no hacen falta... Claro, no hacen falta. Se pueden tragar sin morder el vídeo. Claro. ¡Me da tanta vergüenza el pedido que tengo que hacerle! Se lo pida. Usted sabe, señor, que para peso que entra no alcanza en casa. Bueno, ocurre que nosotros teníamos alquilada una piecita en casa, y la... ¿La persona? Una persona que estaba. En realidad no le cobraban. Vivía con nosotros porque era como una suegra. En realidad no era mi suegra. ¿Una persona mayor era? Una persona mayor, y entonces se fue a la casa de la hija. Este... No sé. Mejor posición. Y me quedó esta habitación sola. Y nosotros le hacíamos una entrada más que tenemos con mi mujer. No pasa por el collar. ¿Ah, no? Esto es afecto. Enperrura. Perdón. Yo pensé que... No, no. Porque yo por un peso... No. No pasa por ahí, Pérez. No pasa por ahí. Y el favor que le pido, si usted conoce a alguna persona mayor, alguien que no moleste... No, gente... Pérez, no sigo hablando porque le voy a dar otro beso. Pérez, no me diga que usted tiene esa habitación disponible y puede alquilármela. Claro, pero tiene que ser una persona mayor, no joven porque... No, no. Porque la gente está con el teléfono, las chicas. Sí, no una persona mayor. Una persona mayor. Habrá que esperar mucho tiempo para alquilarla. No, si yo la pudiera alquilar hoy, Dios. Puede ser ahora. No me diga que conoce a alguna persona. Sí, Pérez. No me diga que María hace favor. Sí, Pérez, sí. Yo la voy a buscar. Le voy a dar a mi abuela. A mi abuela. Yo la voy a buscar. A usted. Yo le voy a dar la dirección. Pérez, no sabe... ¿Cómo se lo agrave? Ha ganado un punto más. No, pero... La sugerencia casi es la suya. Pero si el favor... Ya viene cortado solo. Ya dobló. Ya dobló el codo. No tiene a nadie. Viene cortado solo. ¿Qué me hace el favor a mí? ¿Por qué? Pérez, cinco puntos a su favor. Pérez, querido. ¡Cilia! ¡Ya tenemos donde poner la jovata! Hijo, ¿se va a quedar mucho tiempo la señora en la casa? Y pensá una o dos semanas. ¡Pero es mucho! Siempre que llovió paró. A ver algo comenzó... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Adelante! ¡Ya va, che! Seguís tan grasa como en San Juan. No aprendiste la... ¿Cuál? ¿Qué necesitas? ¿Dónde está el cusifay este? ¿Qué cusifay? Estará hablando del maestro, señor. ¿Qué maestro? La torrante. ¿Dónde está? El maestro no está. No sé, estará en este momento en el laboratorio haciendo el doblaje de nuestra película. ¿Van a seguir con los chismos de la película? Parada. Te pasaste uno recién. Este es el principio. No sabe todo lo que falta todavía. Bueno, ¿dónde está la torrante? ¿Dónde está? Le he dicho que el maestro no está. ¿Quiere ir pasar a comprobarlo? Pase. Seguramente está en el baño, como siempre. Pero, gordo siempre con la misma historia. ¡Qué raro! No está. ¿Vio? Se lo dije. No está. ¿Y dónde está? Y el maestro anda por los planetas. Sus partículas vagan por la vía láctea. Por la vía láctea. Por la vía etílica. Ese no lo vi nunca en mi vida con un lácteo en la mano. ¿Dónde está? Vamos. ¿Dónde está? Que quiero que aparezca porque quiero hablar con él. Vamos. Usted sabe que siempre hay una forma. ¡Qué bien te sale eso! ¡Qué bien te sale! Bueno, no más. ¿Puede aparecer ahora? Por supuesto, si me lo pide de tan buena manera. ¿De tan buena manera? Yo he hecho tantas cosas por amor, señor. Sí, por amor al dinero haces tantas cosas. Sí, ya me hago cargo. Bueno, voy a verificar si es de los buenos o de los otros. La vieja costumbre del cabaret cuando afanaba a los barreros griegos. ¡A ver si eran buenos! Y ahí, ¿querés que te los guarde yo? No, esto es otro precio, si quieres, señor. Todo tiene un precio. Bueno, bueno, acá aparezca en alto. Está bien. Colóquese ahí, que yo lo voy a hacer aparecer. No, vení acá vos. La clase de siempre. Vos tenés que venir acá. Bueno, está bien. Yo me pongo acá. Ahí. No tan lejos. Acá. Acá. Poniendo estaba la ganza. Uno, dos, tres. Oiga. Oiga. No me hablé, no me hablé ahora. ¿Cómo no me hablés ahora? Pero qué estás bien. Pero come cortás así. ¿Te crees que es fácil esto con el diurético que tomés? No, a ti me lo hacés bien. Pero, pero, ¿usted de dónde? Vos también. Pero, oiga. ¿Qué es patear? ¿Dónde estaba? ¿Cómo dónde estaba? En Venecia. En Venecia. ¿Cómo en Venecia? En Venucia, no. ¿Cómo se llama? En Venus, ¿o será? En Venus. En Venus. Perdón. ¿Usted es el hermano? ¿De quién? De ese hombre que me venía a ver que tenía bigote. Me los afeité. Me los afeité directamente. Le queda muy bien, ¿eh? Me queda mucho mejor. Pero, ¿sabes qué pasa? Más joven. Más joven. Claro, me los afeité porque me molestaba. Con el invierno... Yo dije, ¿debes ser el hermano? Con las escarchas a la noche. Claro, las escarchas y la baranda al nobi que te queda acá. La baranda al nobi no, porque yo nunca he tomado una copa. Bueno, está bien, señor. Bueno. Pasemos a personajes. Exacto. Vos se te encararás bien. Me gusta así de afeitado. ¿Qué pasó, che? ¿Por qué me distraíste? ¿Dónde estaba? Estaba allá. En Venus. Con la veneciana. ¿Cómo veneciana? Venusina. No, no. Sí. Lo único que faltaba era la góndola. Ah, la góndola. ¿Cómo son las Venusinas? Igual que las de acá. Igual, pero igual, igual. No son petizas, verdes. No, qué verdes. ¿Qué te crees? Que son raras, que tienen diez cabezas. No, no, no. Una sola tienen... Una sola cabeza, claro. Sí, una sola cabeza. Dos. Sí. Dos cachas. Sí. Te ponen la mano. Hoy me he hecho la primera vez. Ahora, porque te estás por casar, te estás agrandando. No, marido. Entonces, son como las nuestras, así bonitas, lindas. Así. Pero con una gran ventaja. No te rompen los quinos. No. ¿No? Sí, las mandarinas. No rompen nada. Son muy tranquilas. Puedes llegar a las seis de la mañana y dicen, viejito, ¿querés tomar algo? ¿A qué hora te vas a levantar? Tranquila. No le doy la cabeza. Qué lindo. No tienen caliente, no es la hora de la cara también. Qué lindo. Qué lindo tener una mujer así. ¿Sabe? Este, le voy a confesar una cosa. No sé si debo hacerlo, pero, claro, vamos a atentar que usted sea un mano santa de verdad y pueda darme una solución. El maestro tiene solución para todo. Gracias, mi vieja provinciana. Bien, ¿cuál es el problema? Qué hora, Estiva, esta aprende los peores. No, no, no habla así, no habla así de secretaria. ¿Qué problema ten vos? Bueno, un problema con mi mujer. ¿Mujer? Si mi mujer se acuesta del lado izquierdo... ¿Qué le pasa? Se le sube el hígado. Si se acuesta del lado derecho, se le sube el riñón. Si se acuesta boca abajo... ¿Te le subís vos? No. ¿Cómo viste? No, no. ¿Te le subís vos para hacerle masaje? Debe estar tensionada. La mujer debe estar tensionada. ¿Y con un masaje se le pone el masaje? Con un masaje la vas a poner muy bien. Te voy a enseñar cómo es el masaje. El masaje debe ser aplicado desde acá. Oiga, ¿qué haces? Oiga, oiga, oiga. Pero mirá cómo te hago agachar. Bueno, oiga, ¿qué haces? Basta. Basta. ¿Por qué esa sonrisa y esa baba que cae ahí en la comisura? Ya la sabés. ¿Qué? ¿Qué haces? Trajiste la nena. Traeme la nena, se la pasa. Aparte de traeme la nena, lo veo con cierta dificultad. ¿Qué camino me vio raro? Sí. ¿Eh? ¿Raro qué camino es o por qué? Sí. ¿En serio me ve raro a mí? Sí, sí. ¿Qué raro es? No, tiene un... No, 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 ahora. Esto viene de hace tiempo, señor. ¿Ah, sí? ¿Cómo no ha tenido una discusión ni a vos te conté? No. Ni a vos, pues bueno, ya no la quiero comprometer, porque le conozco el carácter. El otro día salgo del ascenso, me tropizo con un tipo, pero le digo, pero ¿qué haces, bruto? ¿No? Me dio un rodillazo en los huecaceres. ¿Qué? Me dio un rodillazo en los huecaceres. 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 ¿Y por qué no lo demandó? ¿Por qué no le hizo un juicio? ¿Cómo le voy a hacer un juicio? Claro, búsquese un profesional del derecho. No, que te la al izquierdo. Está bien. Está bien. Con agarró la sutileza y se agarró el revólver. ¡Puera se pasa a la nena, por... ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta de leche sin pavada! ¿Pero qué pavada? ¡Yo no digo pavada jamás! ¡Traena, nena! ¡Basta! Trae a la nena o agarra el revólver. Antes de traer a la nena... ¿Qué? Me tiene que hacer una demostración. ¿Demonstración? Sí, sí. ¿De qué? ¿De mis poderes? ¿De mis poderes? Ya lo tengo. Mira, a este le voy a hacer algo. Este que es inanimado. ¿Te gusta este? Sí, no puede ser, pero... Pero ven, ven, ven acá. O te habías olvidado. Ven acá. No, no, no. Te lo he olvidado de... A este le voy a hacer hacer cosas. ¿Qué le puedo hacer a hacer? No, a esa del mono no le voy a hacer hacer a la del mono porque... Si no, este... Siempre me cuesta un gorila, este no lo sabe hacer gorila, tío. ¡Ya está! Lo tengo. Con este te voy a hacer una prueba. ¿Una prueba? A la edad. Te voy a hacer la prueba de la caja. No, de la caja no, no, no. No, Oscarcito, ¿por qué? No quiere, no quiere que no... No, no, no. Y si él no quiere, será por ahí. No, porque está trabajando en reglamento. Pero no, te pudo, te pudo. Te pudo agarrar el sueldo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Sin nada, ¿eh? Claro, no. Vamos a hacer a la... ¡Muchacho, la caja! No quiere, ¿eh? Lo que importa es que... La caja, vale. Acá lo tiene. Adentro, adentro con él, te voy a hacer una demostración. Ayúdelo. Pero no quiere, no quiere, no quiere, ¿no ves que no quiere? ¿Por qué lo obliga? Es que no, si es un ayudante. Es un teatro que me hace siempre. No quiero, no quiero, pues le encanta ser este coño. Esperá, ¿qué le voy a poner la...? ¿Dónde tengo la dinamita? Déjame la dinamita. Esta prueba es concluyente Te voy a mostrar que mis poderes llegan mucho más allá de lo que... Por ahí, ahí está Y la mitad Y ahí tengo la... Ahí va Esta, esta la otra, la que tiene la quinita Ah, qué potente Entre las piernitas, ponéselo Bueno, ay, quietito, ¿eh? Espera que acá tengo la... ¿Qué va a ser? En control remoto Oiga, ¿qué va a ser? Este es el control remoto ¿Pero qué va a ser? Como lo voy a volar, luego aparecerá Sin temor ¿Lo va a hacer desaparecer? Oscarcito volará Aparentemente volará Ah ¿Eh? Ahora sacamos esto, ¿listo? Al tercero vuelas Un, dos, tres ¡Ay! Pobre Oscarcito, pero tan bueno Pero es una maravilla ¿Está? No está más No está más Desapareció Desapareció, perdón Abre, por favor Abre Adiante Adiante Hola maestro Esto es increíble Así es Esta realmente es la primera prueba que me demuestra su poder Realmente ¿Qué? ¿Usted es conforme? Lo felicito Atrás de la nena Voy a buscar a la nena Lo felicito maestro Tengo miles de pruebas como esta Hola maestro ¿Qué le pasaba a ese señor? Nada Nada, nada especial ¿A qué viniste, Julito? Vengo a ver a mi hermano ¿A tu hermano Oscarcito? Sí A lo mandé a la panadería a comprar una media luna ¿Sí? Bien, Julito, por haber venido Nada, una prueba que estaba haciendo Estaba preparando para una salida Ay, pero maestro, maestro Le hizo pelota al hermano Pero sí Tiene como diez hermanos Bueno, está para adentro y preparame todo, ¿eh? Le preparo todo Todo lo lindo ¿Le pongo las sabanitas de raso negro? Sí, la bala porque cuando la compramos eran blancas Me da la impresión que no te gusta el piletón a vos, ¿eh? Mira, cazá la tabla y dale Si no, no te vas a cazar Bueno, le preparo todo Mirá que a este que el diseñador churubé Preparame el muñequito ese que camina solo Maestro Adelante, querida, paja Maestro, maestro, ¿cómo estás? Oiga, oiga Oiga, oiga Pero, ¿qué haces? Rompa los chinos Pero, ¿cómo lo vas a romper? Oiga La vas a romper, ¿qué haces? La vas a romper, tú gasta ¿Cómo se está? Maestro Por... Oiga, déjeme, háblate Dejeme, háblate ¡Dame! Pero, papá, déjalo al maestro, por favor Que nos estamos saludando Lo dejo Lo dejo ¿Vos no sabés lo que hizo recién con el enano? ¿El enano? Ay, maestro, el enano ¿Qué le puede ver? Necesito al enano Lo vas a ver, lo vas a agarrar No, 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 pero... No, no, este año lo vas a ver, lo vas a hablar con él ¿Vas a hablar con él? Papá, voy a ver el enano Sí, sí ¿Vos sabés que ya me habla en inglés, en francés y en portugués? Yo lo vi al enano Yo lo vi Me gustó lo que hizo con el enano Ah, sí, sí, muy lindo ese, sí Muy lindo, ¿eh? ¿Después le va a hacer a la nena eso? Ah, sí, pero yo tengo otro enano que... Ah, como un ñomo es Y también es una prueba linda Una hermosa Y nada de agresiva No, no, no Bueno, pero esto es cosa nuestra, ¿eh? Bueno, ahora déjame que hable con ella, quiero saber cómo está Bueno, está bien ¿Qué baranda hay? Azorrino, ahí Sí Sí, el enano ese gato Bueno, contame, ¿qué pasó toda la semana? Maestro, estoy desesperada y desilusionada, mi vida es un calvario Ah, no te toque tocar porque te toqué trece veces Te besé, me dijeron siete y te miré la cola cinco Ah, te acordás, ¿verdad? Tuve muy bien, esa nota nos gusta mucho Exactamente Bueno, maestriño ¿Qué pasó? Ay, maestro Como siempre, el domingo estaba sola, desesperada y aburrida Entonces agarré y agarré el autito de papá Entonces me fui a pasear Agarré por unas calles, sola, como siempre De pronto veo a un muchachito Entonces le digo, ¿querés dar una vueltita? Sí Entonces me dice, me miro así más o menos y me dice, bueno Imagínese, maestra, mi desesperación ¡De alegría! No lo podía creer, me dijo que sí Me dice, con una condición Yo manejo Entonces le dije, por supuesto Bueno, lo puse Arrancó De pronto, yo veía que agarró la ruta ¿La ruta? ¿Qué ruta? Una ruta extraña, tan larga No, no, extraña, pero no ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? ¿Por el bajo? ¿Habrá subido por la Panamericana? Sí, maestro Ya está, ya no me hablé En el ramal al tigra, 200 metros Hay uno, abrieron las cortinas Dame la primera, rápido que las dejo ¡No, no, maestro! Se levantó, sacó la... ¡No, maestro! No, es así, maestro No, maestro Nunca me das el gusto No, maestro No es así ¿Qué? De pronto fuimos por Zárate ¿Hasta Zárate? ¿Te llevo? Pasamos, pasamos Varadero ¿Pasaron Varadero? De pronto, San Pedro ¿San Pedro? Digamos a San Nicolás ¡Eh! Pero usted no sabe lo que fue De pronto, Arre me dice Me mira Con esas... Con esos ojos No imagino Inyectados en sangre, loco Ya, mirá los kilómetros Que llevaba hecho Sí Aún el que llevaba No lo conozco Es cerca de Rosario Están llegando a Rosario ya Sí Entonces me mira así ¿Y? Y me dice Bájate Porque ahí nomás Te la bajaste la chata ¡Ah! Maestro, no Bájate del auto ¿Cómo bajaste del auto? Sí, maestro Me hizo bajar del auto Y se fue con el auto ¡Te robó el auto! Y me lo robó ¡Un ladrón! Pero mira hasta dónde Te llevó para achacarte el auto ¿Por qué no te robó más cerca? ¿Qué hace yo, maestro? A mí solamente me pasan esas cosas Es desgracia Esa es una de las desgracia Me quedé sola Ahí en el campito Me imagino Ya sé, bueno Pero en ese campo Siempre hay gente que viene Te vieron sola Los ruteros, los camioneros Estoy caminando De pronto vi a casas Con luces de colores Amarillas coloradas Ah, las coloradas Están llegando a Rosario Sí Me conozco Yo por qué me paro Maestro De pronto escucho Unos gritos Gritos Alucinantes Pero unos gritos Que me hicieron estremecer, maestro ¿Qué era? Me doy vuelta Y veo A cuarenta tipos ¿Cuarenta tipos? Cuarenta tipos, maestro Yo desesperada solita en el mundo ¿Cómo estaban vestidos? Pero no sé Tenían unos colores así Amarillo y azul Amarillo Ah, ya sé Ya me imagino quiénes son Era la hinchada Que le había ganado la niuble La hinchada de la barra La barra blava Que venía seguramente caminando Gritando como loco Se vieron ¿Qué es eso? Bueno, imagínense Las caras de dos tipos Me imagino Con los muchachos Esos lomos enormes Esos lomos ¿Sabés qué tienen? ¿No sabés? Son barras Las barras Y los pelos Y los músculos Y ahí te agarras Se me abalanzaron Naturalmente Lo que hubiera hecho Yo estando la barra también Me agarraron Entre los cuarenta Y me llevaron A una especie Era un edificio En construcción Bajamos por una escalerita Y vimos ahí Bueno, seguramente Que era este La arena Las cosas Los ladrillos Te tiraron sobre la arena Estaba todo mojado Húmedo Húmedo, claro Me sacaron la ropita ¿Todas? Quedé desnudita Ay, no me imagino Los animales Lavaban Se tiraron como bestias No, maestro No ¿Qué? Me dejaron ahí Y se fueron ¿Cómo se fueron? Sí se fueron Y yo estaba ahí Pero así Comiéndome las uñas Y de pronto Al rato A la media hora Más o menos Abren la puerta Con esa cara Que tenían Ahí sí Bueno, nena Aguántatela ahora El que era el más educado Te dijo eso Desfilaron los cuarenta, maestro Desfilaron Cuarenta Se dio A veces no había De que cuarenta Porque hubo una americana Que fue con un equipo de béisbol Que creo que son veinticinco Pero cuarenta Son las únicas ¿De que son veinticinco? Unos tules en la cabeza Esas bocas coloradas Todos en esta posición No se no se lo puede ¡Trolos! ¡Serán trolos! Cuarenta, trolos No puede ser Esta entucha No era linchada de boca Era uno disfrazado Pero cómo puede ser esto No, maestro No sé Con razón El placo A veces cuando le ponen Algo malo en la pared Viste con ruces Y dice Algo que le tiene Un honga Pobre el placo Que te mejores Calla ¿Qué pasó? Maestro ¿Por qué yo soy tan horrible? Que a mí me pasan Estas cosas nada más ¿Quién te dijo Que sos horrible? Pero sí, maestro Pero sí, ni te descargué Mira, ni te descargué Además con este vestidito Tan bonito A ver, haceme el tutú Mira qué lindo ¿Saltan más? ¿Quién te salta un poquito? No, no, no sé Tenés que saltar más La cámara más abajo ¡Ay, no! Estás muy linda No, estoy horrible ¿Ya vas a ser horrible? Sí, estoy horrible Estoy espantosa Pero que vaya Mirá los bracitos hermosos Que tenés las manos preciosas La cara, la nariz Mirá lo que ¡Ya ven! ¡Bueno! ¡Maestro! ¡No va al centro! ¡Maestro! Oye, mi nena ¿Qué? Oiga ¿Qué voy a mostrar? No, no le va a mostrar nada ¿Qué? ¿Tenés frío? ¿No te la querés sacar? ¿Cómo? Sí, me la... Pero que... Impácil ofender, ¿eh? ¿Qué es ir a ofender? Que yo soy un maestro ¿Qué maestro? Vos sos un chanta Papá, no te lo voy a permitir Sí, es un chanta No hay ningún chanta Además, yo me quiero casar con él ¿Cómo te vas a casar con él? ¿Cómo te vas a casar con él? No, no, que es mío Pará que era una sola vez, ¿eh? ¿Qué es esta ridiculez? ¿Qué significa esto? Si no lo sabés Yo soy un caballero portugués ¿Pero qué me haces, señor caballero? Vos sos un atorral Te estoy desafiando a duelo, señor Que se quiere batir a duelo... Con la muchacha, yo hago cualquier cosa ¿Conmigo se quiere batir a duelo? Sí, señor Me voy a batir a duelo con vos Papá, defende tu honor ¿Pero cómo? Yo no puedo batirme a duelo con este Papá, defende tu honor No es un caballero Él es un caballero ¿O no te diste cuenta? Que te tiró los guantes en la cara Pero si ni padrino debe tener este atorral Tengo padrino, señor Y nos vamos a batir a duelo A las seis de la mañana A la quinta de Pepe Fechoría ¿A qué hora me diste? A las seis de la mañana ¿Y cómo va a ser para levantarse usted a las seis de la mañana? Después de comer los fideos con Pepe Ahí nomás salimos para la quinta Y ahí nos batimos Perdóneme Me haga el corborente Me haga el corborente Además no nos podemos batir Porque aquí en la Argentina Está prohibido batirse a duelo Pues entonces nos vamos para Colonia ¿A Colonia? En los alíscapos Ahí está Seis frecuencias de la mañana El primero en las seis ¡Ping! Partimos para allá ¿Seis frecuencias tienen para ir a Colonia? Ah, sí, eso te interesó, ¿no? ¿Y para volver también? También Pero vos saca de ida nomás Porque no vas a volver Porque te la voy a poner justa A mí no me la va a poner Y yo no le he rojado Donde pongo la... Perfecto Vamos a ir a Colonia En el alíscapos Y ahí nos vamos a batir Sí, señor Con cualquier arma Con cualquier arma Con pistola Con sable Con florente Menos a cabezazo Con cualquier cosa Seguís ofendiéndome Ahora sí me ofendiste Ahora te vi a traer Padrinos ¿Padrinos? Mis padrinos Acá El ingeniero Luz Perena Mucho gusto, señor El licenciado Y administrador general El señor Benítez También de la misma empresa Pero estos son dos atorrantes ¿Qué van a decir? Miren la cara del ingeniero Y la del licenciado Por favor No se ponga mal, ingeniero Son mis padrinos Porque también tienen Tienen cosas Son también Cosas de targo Que si tengo padrinos Sí, sí, sí Yo voy a ir a buscar mis padrinos Defendí tu honor Y yo voy a traer dos padrinos Yo voy a traer dos actores No dos racas como este Que son de cuarta ¿De dónde los sacan? Se tragan las S ¿De dónde los sacan? Son mías de mi escuela Vuelvo con mis padrinos Tus días están contados Tus horas Me haces reír el... ¿El qué? ¿Guante? ¿De acuerdo? Estás torrante Vuelve con los padrinos Vuelve con los padrinos Muchachos, tuvieron divinos Se ganaron la mosca muy bien hoy Acá tienen, repártanse la plata Tomatela, quemá Tomá, date a ganar bolo Vamos Y ahora sí Y ahora sí Vamos para el fondo Vamos para el fondo Hoy te vi a mostrar cosas maravillosas Ay, por favor No quiero decir ninguna burdez Porque luego soy criticado Pero estoy... Lo que te vi a mostrar hoy La gente daría la mitad de su vida Por saber de qué se trata Pero vos lo vas a ver Lo vas a manotear Tengo un chupete especial Tengo un chupete Un chupete que hace música Para ver si... ¡Ay, pero es grande! ¿A qué hora me dijo Que tomábamos el alica? ¿Dónde está? No, se la llevó para el fondo Es sin ti ¿Qué haces con eso? ¡Es fuerte, chupete! ¡No, no, no! ¡Chupete no! ¡Chupete no! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Pero! ¡Loca! ¡Loca como tu madre! ¡Qué chupete, ni chupete! ¡Andá para acá! ¡Andá y venidamente a casa! ¡Andá y venidamente a casa! ¡Te voy a reventar! Aprovecharte de una beba ¿Beba? ¿Beba qué beba? Sí, es una bebota, pobrecita ¡Bebota, bebota! ¡Largue, largue, largue! ¡Largue, te voy a reventar! No te vayas Te voy a dar dos entradas Para que vayas a ver la película Hermanos Santos ¿Sabes lo que podés hacer Con las dos entradas de la película? ¡No! ¡Prefiero venderlas! ¡Hasta mañana, señor Gorda! ¡Hasta mañana, señor! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, señor Gorda! ¿Dónde va usted? A mi casa, señor ¿A su casa? ¿A qué? Bueno, a descansar A ver a mi familia Tres horas tengo para verlo Además, es el cumpleaños de mi nena Y le llevo... Ella me pide el regalo El oso angeloso ¿Así? 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 Dígame ¿Y cuántos años tiene su hija? Cinco años ¿Cinco años? ¿Y no trabaja? ¿Cómo va a trabajar a los cinco años? ¡No trabaja! ¡Cinco años y no trabaja! ¡Nosotros allá en Alemania Los chicos de tres años ya trabajan! A los cinco años ya muchos se reciben médicos Y su hija cinco años no trabaja, baja No, además quiero verlos, señora ¿Así? Sí, señor Quiero verlos a todos Estoy acá desde las ocho de la mañana Son las diez de la noche, señor ¿As ocho de la mañana? ¿De la noche? Sí A partir de mañana se va a trabajar horario corrido ¿De nueve a diecisiete? No, de a cero a veinticuatro horas Y se va a parar cinco minutos para almorzar El que se llegue a pasar un minuto será Sustendido un mes ¿Le gusta o no le gusta? No, señor Digo, sí, señor ¿Ah? ¿Y los feriados? ¿El primero de mayo? ¿El veinticinco de mayo? ¿El día de julio? ¿Qué pasa con esos días? Se va a parar, se va a hacer un minuto de silencio Seguimos trabajando ¿Trabajando? ¿Trabajando? ¿Tantas horas? ¿Tantas horas, sí? Bueno, que yo... Dígame una cosa, señor Aldán ¿Qué? Parece que a usted no le gusta ese trabajo Sí, señor Trabajo mucho yo ¿Cuándo gana usted por mes? Bueno, hasta el menor a ciento setenta australes, señor ¿Ciento setenta australes? ¿Usted es un empleado caro? Claro Pero al mejor ¿Quién se está burlando usted de mí? ¿Pero usted se está burlando de mí? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice esto? No, por favor ¿A dónde? Trágame si eso, cabrón, majo ¿Qué es eso? ¿El idioma suyo está hablando o el mío? Quisiera aprender el suyo también, señor Por eso No, muy difícil que usted aprenda el mío Yo trabajo mucho, señor Yo en la semana gasté cuatro lapiceras ¿Cuatro lapiceras? ¿Cuatro lapiceras? Sí, señor A uno veinte son cuatro tiendas Se los voy a descontar de su sueldo ¿Pero qué hace la banda guinera? ¿Qué hace usted? No, señor ¿Trabajo qué hace usted? ¿Qué bujito se me aparezca y habla por teléfono? No, señor No hablo por teléfono No, no, le juro que no Mira, señor Rogelio Lordán Para que usted vea que yo no soy totalmente un ogro Que yo tengo también mi carácter alegre y mucho ¿Me entiendes? Sí, señor Le voy a contar un cuento ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Para alegrarlo un bojito Porque usted me cae más o menos simbático Gracias Le voy a decir lo siguiente Yo fui premiado en Hamburgo y en Bonk El mejor chiste de ahí del país Y se lo voy a contar a usted Usted va a ser mi receptor del cuento Que lo voy a contar yo El cuento viene así Escuche bien, señor Holdán Resulta que Frins tiene una novia Y no le dice nada a Otto ¿Me entiendes? Entonces Otto está un poco saloso Como siempre amigos, siempre amigos Y de repente no le dice nada al amigo Y resulta que Otto lo sigue a Frins ¿No? Y Frins se da cuenta que la está siguiendo Con la muchacha Que estaba con la muchacha Frins ¿No? Entonces está parado en la esquina Cuando viene Otto lo encrepa Dice Frins le dice a Otto Otto, ¿por qué me has seguido? Y otro le dice Porque tomo cerveza Esto a mí me lo elimine Cuando yo con él Después no a Hamburgo Y esto Se cae un oro ¿Y cómo termina? Termina el qué? El cuento ahí dice Me ha seguido Y habla de la cerveza Habla de la cerveza Cuando Otto se apresenta Frins lo encrepa Le dice Otto, ¿por qué me has seguido? Porque tomo cerveza Le dice Y ahí termina el cuento Pero ir a muchacha ¿Qué tiene que ver? Se quería mucho con Frins ¿Qué tiene que ver la muchacha Con Frins y el Otto? Para ver la... Mira, señor Si el cuento termina Ahí se termina Si el cuento tiene un principio Un desarrollo Y un final Pero ellos Eran muy amigos ¿Qué importa se Dios Si eran amigos o enemigos? La cerveza era blanca o negra ¿Qué importa se la cerveza blanca o negra? Le dice Otro porque me ha seguido Porque tomo cerveza Nada más Se terminó el cuento Nada más No me hagan emplear métodos Que no quiero emplear No, 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 no No me hagan emplear métodos Señor, que usted se está volando de mí ¿Me entiendes? No, no, no No me burro Venga para acá ¿Dónde va usted? A ningún lado, señor ¿Y si se terminó esto? Me va a ser firmado el contrato Para el director de la empresa No, no hay problema Es de la compañía De la estándar Zures Company ¿Zures? Zures ¿Cómo puede ser que usted Pierda el tiempo En tanta estupidez Mi querido Roldán Usted me va a hacer firmar acá El contrato nada más ¿Eh? ¿Me entiendes? Espero que la mujer me pone tan nerviosa ¿Pero qué le importa a usted A la mujer? No, señor No, no, no ¿Qué tiene que ver la mujer Ahora con el señor John Patra Bartolomeo? Es que me agarra, Inés ¿Y qué le importa usted? No tiene que firmar el contrato La mujer La tiene que formar John Patra Bartolomeo El presidente de la empresa Multinazón ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¿Va a firmar esto? Muy bien ¿Qué es? ¿Y esto qué es? Para la nena ¿Para la nena? Sí Se lo llevo ¿Se lo llevo? Fíjala acá Ahí se lo dejo Ahí Se lo deja acá No me lo vaya a perder No lo pierdo Bueno, adiós, señor ¡Y no me venga con el contrato sin firmar! ¡No! ¿Verdad? No hay nada mejor que hacer un buen ejercicio ¿No es cierto, querida? No Estoy muy aburrida en este gimnasio Pero por favor Lo construí especialmente para vos Siete millones de dólares Y partí acá Siempre con la plata No me gusta el gimnasio Ya te dije Mañana lo quemás Bueno, mañana lo quemo Lo tiro abajo Pero es una pena Lo había hecho especialmente para vos Pensando que te gustaba No me interesa Bueno, si no te interesa ¿Querés tomar algo? ¿Un juguito de frutas? ¿Algo? ¿Cómo jugo de frutas? ¿Sí sabés lo que me gusta? Champagne Sí, pero lo ideal sería un jugo de frutas Una gaseosa después de hacer ejercicio No me gusta el jugo de frutas Champagne Bien, cómo no Gonzalo, por favor Tendrías que tomar un jugo de frutas Pero si perdías, señor Sí, champagne para mi señora, Gonzalo Bien, señor Señor, quiero decirle que si quieren hacer uso del sauna Está listo Ah, el sauna Perfecto, ¿verdad? No me gusta el sauna No le gusta el sauna Bueno, en todo caso después yo tomo un bañito de sauna Perfecto, señor Ahora sí, el champagne, por favor El champagne, señor Sí, estar amable Champagne, Federico Vamos, tranquilito Sí, señor Ah, Federico Es el de siempre, ¿verdad? Por supuesto, Mr. John Es el preferido de la señora Cosecha en 1925 Bien, por favor ¿Qué vendrá a vender esa enana ahora en un gimnasio? Jabones, jabones, jabones Jabones, jabones, jabones Pero qué maravilla, jabones Jabones para la señorita Pero perfecto No me gustan los jabones Pero cómo, si son de un luxe imperial, querida No te gustan estos jabones, porque el jabón normalmente te gusta Pero estos jabones no me gustan, aparte esta mujer no me gusta ¿Por qué no te gusto, rica? Porque sos una ridícula con zapatos de taco alto en un gimnasio Mira, Nina, cállate la boca porque te voy a clavar el taco aguja en la cabeza No, no, por favor, por favor ¿Cómo que estoy diciendo que yo a vos te conozco? ¿Dónde? Esta tenía una sala de masajes Y me robó a toda la clientela ¿Yo? Sí ¿Mentira? ¿Sabés cómo la llamaban? ¿Cómo? La Pecado Negro Te conozco, querida Te conozco Y aparte, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué? A ver No me importan los desaires con que me trate la suerte He nacido en Buenos Aires Argentina hasta la muerte ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Se desmayó, Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Es cierto lo que ha dicho esta mujer? ¿Qué fue lo que dijo? No sé que... No, te juro que con viejos nunca ¿Con viejos nunca? No digo con ninguno, nunca No conozco un sauna ni un gimnasio Por favor, Gonzalo, que no vuelva a suceder No volverá a suceder, señor Perdón, no sé por dónde se mete, señor Perdón, voy a trancar aquella puerta Sí, sí Por favor, hágalo, Gonzalo Pero qué barbaridad ¡Me pongas nervioso! No, no te pongo nervioso Pasemos el mal momento Salud Bueno, señor Es que yo sería incapaz Pero sí Me estoy buscando al señor Bartolomeu Bartolomeu, sí, señor Patrick, John John, Patrick John, Patrick, Bartolomeu Sí, sí Usted, ah, usted es... Soy empleado de la empresa Tiene firmar un contrato Perfecto El señor está acompañado de la señora ¿Está la señora también? Sí, está la señora ¿Siempre está la señora? Siempre está la señora Es una pareja que siempre están juntos Una pareja inseparable Viven el uno para el otro No me dice Sí A él Sí, sí, a él Perdón, señor Sí, sí, Gonzalo Está uno de esos empleados de su firma ¿Qué quieren verlo? Bueno, cómo no, hágalo pasar, ¿eh? Sí, cómo no Perfecto Pase, señor Permiso, querida Sé que no te gusta que trate cuestiones de trabajo en casa Pero... Adelante Sí ¿Cómo le va, señor? Sí, qué tal No puedo ahora salvarlo Tengo los guantes colocados Soy un empleado de su empresa, señor De una de sus empresas ¿Cuál? De la Standard Sure's Company Ah, sí, sí De la Sure's Y tiene que firmar estos contratos ¿Su nombre es? Roldán Rogelio Me parece... ¿Qué le pasa? Nada, que estaba viendo Tiene un teléfono escrito Me parece conocido usted Ha estado en otra oportunidad Sí, he venido a... A traerle varias veces acá Contrato para que usted me lo firme Claro, caramba, no lo recuerdo Conoce a mi esposa, ¿verdad? Sí, sí ¿Cómo no? No me presente gente que no me gusta Mira, me eriza la piel Me da asco ¿No querés saludarlo, querida? No, no quiero Bueno, salúdela a la distancia Aunque sea Eso es Ay, bueno, basta Bueno, está bien Bueno, me voy a sacar los guantes Mientras... Dejo la copa Así puedo leer el contrato Con tranquilidad Bien Permiso Sí Ay, alo, Lalo ¿Cómo me viste tan? Lalo, cómo te extrañé ¿Por qué no me llamaste? Sí, señora ¿Por qué? ¿Pero no eres qué? Señora, ¿qué? De ahí no, de ahí no ¿De ahí no qué? Me va a enganchar una... No, señora, está loca Señora, ¿qué le pasa? Señora, hay que... Señora, por favor Me va a romper un riñón y un guionco No, no te voy a romper nada Sí, un día de esto lo va a lograr, señora Hola, por favor Le pido un beso Por favor No, no Señora A ver, Roldán Sí, Roldán Quisiera pedirle un favor Sí, Roldán Sí, señora Quisiera pedirle un favorcito ¿Me puede quitar el guante que no me sale? A ver si... Por favor, hago un poco de fuerza Deja el contrato por ahí Sí A ver, Roldán Fuerza, Roldán Pero más fuerza, Roldán Caramba Ay, ¿no ves que este hombre no sirve para nada? No tiene fuerza Es un debilucho No, no, no Vamos que puede, Roldán Vamos que puede, Roldán Vamos Y ahora No sé ¿No ha ido a saludar a alguien? No creo Mirá Se rompió un vídeo, señor ¿Se lastimó? ¿Se cortó? No, no importa Bueno, Roldán Yo lo noto un poco débil Usted tiene que hacer ejercicio Mire, yo le voy a enseñar un ejercicio Que le podría venir muy bien para fortificarse Eso sí, Roldán Antes de entrar a un gimnasio Hacer alguna tarea especial Hay que hacer un precalentamiento ¿Usted hizo precalentamiento? Hace un rato ¿Hizo precalentamiento en mi gimnasio? No, corriendo el... ¿Él? Un colectivo Ah, corriendo el colectivo, ¿no? Porque es importante Porque si no se puede desgarrar O romper algún músculo Es natural Fíjese qué fácil Son tres posiciones Levantamos primero Sí Llevamos hasta esta altura Y volvemos a levantar Lindo Y cuando bajamos Hacemos así Y volvemos a la posición anterior Es esto, ¿ves, Roldán? Es muy lindo, sí Aspirando e inspirando ¿Por qué no me aspiro? Sí, ya se lo leo Mientras quiere tenerlo y practica Pero, por favor Son 75 kilos Me lo van a molestar Señor, yo... No, no, ténganlo Deje el contrato por ahí Es necesario, señor Sí, sí, es necesario, Roldán Téngalo usted Eso, es eso Vamos, Roldán Que usted puede Mientras yo leo el contrato ¿Voy? A ver Llealo rápido, señor, ¿eh? Sí, sí, yo leo rápido No se haga problema ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Roldán! ¡Eh! ¡Roldán! ¡Eh, espere! ¡Tenga, no, se vaya, Roldán! Ve que pudo Y no se le rompió ningún músculo No crea ¿Qué? Creo que se me rompió ¿Se le rompió? ¿Se le desgarró algo? Algo creo que varía Perdóname ¿Siente dolor? ¿Qué le parece? Perdóname, creo que... ¡Roldán! 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 Yo te dije que no sirve para nada El cristal, otra vez, el nudo ¡Otra vez! Perdóname, señor No, 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 no se haga problema Un vidrio más De todas formas, a mi mujer mucho no le gustaba el gimnasio ¿Pero se siente bien? ¿Se siente bien, Roldán? Sí, porque no me firmo ¿Cómo dice? ¿Usted sabe de qué se trata este contrato? No, yo soy el jefe cadete, yo no sé nada Ah, no sabía nada Bueno, lo voy a comenzar a leer, a ver Sí, 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 sí ¿Roldán? ¿Por qué me patea, Roldán? ¿Con qué lo voy a patear, señor? Es solo que yo me pregunto con qué Porque no movió las piernas ¿Con qué me pegó, Roldán? No, no, le habrá parecido, señor Yo no lo pateo No, recibí un golpe y no vi mover ni mis músculos, señor No, no, no fui yo, señor ¿Roldán, qué le pasa? Usted tiene un tic, tendría que ir a un médico, ¿eh? Sí, el frío, obvio Ah, sí Pero tendría que hacerse ver, porque eso es bastante peligroso Puede ser Ya he leído, este contrato se trata sobre La colocación de una escalera mecánica en el Cerro Catedral ¿Dónde? En el Cerro Catedral vamos a colocar una escalera mecánica Ah, sí Claro, ya lo hicimos en el Tíbet, anteriormente ¿En dónde? El Tíbet ¿Te conoce el Tíbet? No, 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 no ¿No viaja usted mucho? No viajo mucho No, no Fíjate a La Plata, nomás a ver el museo hace 35 años Ah, no, es que ha ido a la cancha, ¿no? Porque hay buenos partidos, ¿sabes? Sí, déjeme, déjeme leer esto ¡Vale! ¡Roldán! No, no No está mi señora, Roldán Sí Por favor No, no, señor, ¿qué está pensando? No, quiero decir que usted... No, se me vino encima y... Perdóneme, señor Bueno No, pero esto no puede ser Esto no es... ¿Qué le pasa a Roldán? Nada, señor Esto no es lo que habíamos tratado en un principio Acá dice que tenemos que colocar cada 70 metros un descanso para la gente Y habíamos convenido cada 140 metros Entonces son 36.000 que teníamos que colocar Y ahora tenemos que colocar 72.000 No puede ser esto, ¿verdad? No, claro que no No, no, voy a tener que... Voy a tener que ser un DDI Porque de otra forma... ¿Usted tiene en su casa DDI? No, tenemos DDI ¿Qué? Para los chicos y para los piojos No, pero es otra cosa diferente eso, ¿no? Yo me refiero si alguna vez hizo DDI No, me hicieron DDI Ah, le hicieron Bueno, yo voy a tener que consultar con mi abogado, Willie Johnson Voy a llamar al doctor Willie Johnson de Estados Unidos Ah, mientras tanto Yo pienso que a usted lo que le haría bien serían unos masajecitos No, no, no Acá hay una especialista en masajes que es mi señora Nadie como ella... Claro, no sé No sé si querrá hacerle masajes No, a este señor no le hago masajes Yo entiendo que te resulte desagradable Pero podés hacerlo como excepción Bueno, me puedo desinfectar las manos después Eso es, exactamente Después que le tocas la piel a este señor te desinfectas Claro Bueno, ella lo va a llevar al lugar ideal Yo mientras voy a hacer el de este... Eh, de ahí Permiso Vamos, Rolgán Vamos, Rolgán No, no Vamos, Rolgán Sí, Rolgán No, no mentira Sí, y no se me da camisa No Por favor No Sí, sí Bueno, pero... De vuelta De vuelta, no Vamos, Rolgán Un poquito No, por favor No, no, no Se van a hacer bien los masajes No, vamos Va a venir No ¿Por qué? Sácatelo Pero sacate el cinturón No, no, no No Sí, sí, sí No, no Los pantalones lo que va a venir este hombre Está loca ¿Qué le pasa? No, me entiendes Pero con ese tipo que tiene está loca ¿Por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? Tengo un beso No 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 ¿No está todo correcto? ¿Ah, qué tal, Roldán? ¿Cómo le han venido los masajes? ¿Roldán? ¿Roldán? ¿Roldán le estoy hablando? ¿Qué tal le han venido los masajes? ¿Qué le pasa? Bien ¿Ha quedado encogido? Está más tranquilo, más calmo, más tranquilo estoy Bueno, bien, perfecto Bueno, querida, creo que ya tendríamos que viajar a Hong Kong nosotros, ¿no? Bueno Porque tenemos que comprar las pilas para la radio Claro ¿Pilas? Sí, vamos, compramos las pilas y volvemos No, me digas, yo tengo un quiosquero acá Ah, no, 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 no hay importación buena Vamos, querida, ¿es cierto que vamos directamente a buscarla nosotros? Sí, mi amor Bueno, para estos casos, mi mujer, yo siempre la consulto porque ella sabe Pero no es cierto, querida Sí, mi amor No, mire, realmente, yo tengo una mujercita adorada Ah, sí, buena suerte Sí, una suerte Ojalá que usted, ¿es cierto esto que estoy diciendo? Claro Ojalá que usted encontrara en su vida una mujer como la mía para ser tan feliz como yo soy Sí Si me permite una lapicera, le firmo el contrato Cómo no Creo que me la clavé cinco o seis veces ¿Se la clavó? Claro, pero no es tan grave No ¿No es cierto, querida? Ella siempre dice que sí, ella no sabe decir que no, que es una maravilla Qué bueno ¿No es cierto, querida? Sí, mi amor ¿Ves? Siempre dice sí, mi amor Bien, ya está el contrato firmado, no le va a hacer falta absolutamente nada Y espero... ¿Verdán que le pasa otra vez? ¡Verdán! ¡Pero caramba! ¡Pero caramba! ¡Pero caramba! Al final ya, ya... Discúlpeme, señor Ahora, quiero decirle algo Sí Le dejo el contrato firmado Gracias Puede hacer uso del gimnasio porque mañana lo tenemos que destruir Son siete millones de dólares tirados a la calle Pero a mi mujer no le gusta y ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto, querida? Sí, mi amor No, no podría hablar de mi sueldo, ganó ciento setenta australes Me gustaría, señor, si usted pudiera hacer una presión Eso no es cuestión mía, yo no manejo caja chica Ah, sí Claro, tendrá que hablar con el jefe de personal Vamos a Hong Kong, querida Vamos, mi amor Bueno, puede hacer uso del gimnasio A ver si la próxima vez cuando viene está más fuerte Sí, señor Sin permiso, hasta luego Vamos, querida Sí, adiós No, no, no Lalo No, no Dame un beso No, acá contra el perchero No, es que voy a morir como el tipo de expreso en la medianoche Colgado en el perchero, no, señor Pero te voy a matar y te voy a hacer más cosas que en la película, Lolito ¿En la película? ¿Más? Más Te voy a matar Perdón, señor Si quiere hacer uso del sauna, está a una temperatura de setenta grados Sí Me va a venir bien para refrescarme Silvia Silvia Hola Mi amor Mi amor ¿Cómo te va? Tan temprano, viniste antes Así, lo hice por vos Sí, mi amor Terminé el trabajo temprano Y así estoy con Silvia un rato antes Qué buena ¿Trabajaste mucho? ¿Cómo, como loco? Terminamos la cosa contable Pero lo probé bastante, encontré un taxi apenas salir Y bueno, dije allí estoy en casita No sabés yo lo que trabajé, ¿eh? Hoy me tocó limpieza general Enceré los pisos, aquí los cortinados ¿Sabés qué hice? Cambié las sábanas Y cuando te opuestes, te voy a traer las sábanas que te gustan a vos Ay, no me digas Sí Y además te preparé la cena, ya está lista ¿Prepárate cosas ricas? Tus platos preferidos ¿Ah, sí? Todo lo que a vos te gusta ¿Te acordás? Me acuerdo de las lentejas, de todos los guisitos que a vos te gustan Eso, vos sabés que esa comida es buena Sí, cómo no me voy a acordar, mi amor Bueno, está todo listo ¿Está todo listo? Dentro de la tarde vamos a cenar Sí Qué suerte que nos encontramos Dios mío Ay, qué suerte estar en casita Y el timbre Anda, atende Buenas noches, Silvia Buenas noches, señora ¿Cómo está? ¿Quió la limpieza general? Sí, señora ¿Limpió los muebles? Sí, señora ¿Barrió las alfombras? ¿Limpió los vidrios, Silvia? También, también, sí ¿Preparó la comida para el señor? Está lista ¿Cambió las sábanas? Sí, señora Muy bien Me voy a duchar y cenamos ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Me ducho ¿Cómo la aguantabas? Es el problema de tener esposa con cama adentro De una manera, viejo Siempre yo Decíselo vos, viejo Vos sos el indicado Que se lo diga a Carlito No Mirá, me parece que vos te lo debes decir Pero porque él es el delegado Que lo diga él Vos tenés más facilidad de palabra que yo Vos sos el indicado ¿Vos creés que yo tengo más facilidad? Sí, vos sos el indicado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dejame Aguarda Háblale vos Dale, dale Don Enzo Permiso Eh, quisiera decirle unas palabras En nombre de mis compañeros Va Adelante Como usted últimamente lo veo muy preocupado Y las cosas no le van muy bien Nosotros hemos decidido Entre los tres Don Lande Un día de trabajo por mes ¿Se van a donar un día de trabajo por mes? Sí Le agradezco mucho el otro, ¿eh? Eh No le pensaba pagar nada este mes Acá no cobra nadie nunca más Hasta que no gana una carrera Hasta que ese idiota del corredor Y el otro, el muleto No me gana una carrera No cobra nadie Más que un día Me van a donar a la vida acá Yo estoy perdiendo la mía Pero Ustedes van a perder la suga Va, la bola La bola La bola ¿Y qué me viene por la bola? Va, va Qué delegado Qué delegado que te he hecho No le permito Más que no me permite Que no me permite Vos cásate Siempre 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 el capital ¿Para qué te gusta el capital? A ver, te he trabajado en la provincia Torralta Anda, anda, anda Tranquilo, Dolores Anda, anda Hola, Dolores ¿Qué haces? Ay, le paga lo que usted me pidió Conseguiste lo que te pedí? Sí, sí, sí So se el único que va de agua Andá, andá Andá, buscarlo Andá Con permiso ¿Cómo va? ¿Bien? Son la roma, Ostro Boschi Nostro viechi Bueno, Nostro viechi Para los amigos, estatele No, estatele No, 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 estatele Gracias, eh, gracias, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias, eh, muy amable, no quiero molestarlo, muchas gracias por las facilidades, sobre todo, eh, 30, 90 minutos. ¡Táquele, eh! ¡Adiós, don Tánchez, adiós! Vení, vení. Sí. Platino, platino, para la electricidad del auto, platino, ¡manú, un joyero, manú, un joyero! ¡Estoy rodeado de inútiles! Ay, todo no puede ser, de verdad, esta vez no puede ser, no puede ser, nunca, nunca con vos puede ser, nunca, pero, pero no me figura nunca en ninguna manera. Yo quiero estar tranquilo, te lo juro, quiero estar tranquilo, que se entienda todo, porque no se entiende nada cuando me pongo nervioso. A ver, explícame, ¿qué te pasó esta vez? Te explico con tranquilidad, entonces. Y yo te escucho. Largada. Largada. Primera, largo en punta, dejo a todo el mundo atrás, pongo la primera en punta, pongo la segunda, sigo en punta, pongo la tercera, sigo en punta, cuando voy a poner la cuarta, sigo en punta, nadie atrás, todo lejos, cuando voy a poner la quinta, no tengo la quinta. Ah, no tiene quinta. No tengo la quinta. Bueno, el único coche que no tiene quinta es el tú, ¿eh? Ay, ¿qué quieres si no tengo la quinta? ¿Qué quieres que haga? Voy a apretar el embriague para que entres los cambios. ¿Pero cómo no voy a apretar? No pongo la primera, no pongo la segunda, no pongo... Yo soy un profesional, don Enzo, un profesional, un ídolo. Todas las mujeres locas por mí, fíjese. Me gustaría estar yo, loco, por vos. No, 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 usted no, a mí no me gustaría que yo estuviera loco por mí. No, me vas a volver loco de toda manera. ¿Cómo no te entra la quinta? No, no tengo quinta, pongo las cuatro primeras velocidades, todo bien, no tengo quinta. ¿Pas mis coches vienen con cinco velocidades? Todos los coches vienen con cinco velocidades. El mío viene con cuatro, y esto tiene que ser culpa del muleto. No, 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 te metas con él mi muleto, es mi culeto. No, no, te metas con él, que la mía familia es sagrada. Yo no tengo nada contra él, Lorenzo, no tengo nada. Es un inútil, pero yo no tengo nada. Yo quiero hacer las fases con él. Lo invité a comer, quiero ser simpático, quiero quedar bien, que seamos amigos. Lo invito a comer, lo llevo a comer yo a él. ¿Lo invitaste a comer? Claro que sí. ¿Lo tomo bien? ¿Cómo lo tomo bien? Lo tomo todo, el tinto, el blanco, con la soda, con todo, se toma todo. ¿Me está hablando de mi familia? ¿Qué me quiere decir, un borracho? Es su familia, un borracho, claro que sí. ¿Va, que te mato, que va a ser un borracho? Pero que venga acá, yo quiero que lo llamen. Estos inútiles lo llamen a ese gusto inútil. Todo inútil. Todo inútil. Sí, don Lorenzo. Lorenzo, es una escudería de gente inútil. Mire, no quiero pensar... Ay, me lo decía a mí, que pongo la plata. Igual usted... ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿La hermana? ¿Qué? ¿Mía hermana, no, eh? ¿Con la mia sorena, no, eh? ¿Te escuché? ¿Sei de mi familia, me insulta la hermana? No, yo no sé... ¿Qué dijiste de mi hermana? Yo estaba pensando en su hermana. No pensé en mi hermana. Estaba pensando. ¿Qué es eso? Seguí sus indicaciones. ¿Qué indicaciones? ¿Cómo van a tener dos mujeres sentadas arriba del coche? Eso es una... Indicaciones una. ¿Qué? Yo te dije esto. ¿No me dijo que calentara el motor? ¿Sabes cómo está el motor? ¿Sabes cómo va a tener el motor? Don Lorenzo, ¿sabes cómo calientan el motor? Es una barbaridad. Y hoy las boyas convenzamos que se portaron divinas. Esto es un fenómeno, eh. ¿Sabes de las viejas se van a comer esta noche? ¿Dónde? ¡Ebel Weiss! ¡Ay, no! Te vuelve loca, ¿no? Sí, me vuelvo loca. Mira el tipo alemana, se va a volver loca con la cerveza ahí, bien tiradita. Y a vos que te gusta el jambo, ¿no? También tiene el tipo alemana, la otra. Muele por el jambo, no. Muele por todo. Y vamos a comer y ahí vamos a... Les voy a presentar a Mingo. Mingo, un encanto de tipo. Un divino como vos. Un divino como vos, exactamente. A Mingo, a Santiago y a Alejandro. Me muero. Si mueren, ¿les gusta el flan? Y después por ahí nos vamos a la city. No sé, ¿eh? ¡Ay, es bailar! Quiero verlas como están para... Espera, mirala. Nos vemos. ¡Ah, le voy a presentar a un amigo! ¡Venga! ¡Toma, que no me comprometa! ¡Dale un beso a mi amigo! ¡Toma, que tu hermana me mata! ¡No, no, no, gracias! ¡Muchas 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 gracias! ¡Un amigo, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No se me pierda, no se me pierdan, eh! ¡Ay, qué como estás! ¡Muchas gracias! ¡Me trae las mujeres que están arriba del coche! ¡Yo te dijeron calentar el motor! ¡Así se calienta el motor! ¡Yo lo caliento, sí! ¡Mamá, me calenta a mí la cabeza! ¡Me va a volver loco a mí! ¡Se pone demasiado nervioso! ¡Como no me voy a poner nervioso! ¡No me ganan una carrera! ¡Mamá, no tiene ningún aviso! ¡Tiene razón este! ¡Como! ¿No? ¿Que yo no tengo avisos? ¿Qué avisos tenés? ¿No tenés avisadores para el auto? ¿Yo no tengo patrocinadores? ¿Pero en qué es esto entonces? ¿Nutregal qué? ¿Sabón qué? ¿Salís capos qué? ¿Se olvida sabón qué? Pero eso no dan un peso, no tenés nada. Siempre dan algo, don Enzo, me extraña. Siempre dan algo. Quiero algo que dé plata de verdad. Tengo alguien importante. Conseguí un patrocinador fabuloso. De unas fotos copiadoras y cinco millones de dólares va a pagar. Sí, me lo van a pagar después, me lo van a pagar cuando gane, me lo van a pagar... ¿Cuándo? No, 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 ya me lo pagaron. ¿Cinco millones de dólares? ¿Cinco millones de dólares? ¿Pero tenés vos? Sí, señor. ¡Este es mi cuñato! ¡Este es mi cuñato! ¡Aprende, aprende! ¿Cinco millones de dólares ya están pagos? ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está acá? Tengo que estar aquí. ¿Me retiras? Acá está. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver. Ahora va a ser. ¿A ver? ¿Eh? ¿Qué tal? Para mí que no, para mí que no está. Si el maletín no abre, la plata no abre. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Mas qué eso qué es? Son fotocopias. ¿Cómo? ¿Y no dije que era una fábrica de fotocopiadoras? ¡Mas sí, pero la plata debe haber matado! ¡No, no! ¡La violencia incendra la violencia! ¡Si no te pego más! ¡Y si no te pego más ahora es porque quiero que dices, quiero que hable! ¿Qué pasó? Que yo no pude meterme en la quinta. ¡Ell tiene que saberlo! ¡Siempre para explicarlo! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¡Para un momento! ¡Para, para! ¡Para un momento! ¡Explique! ¡Esta! ¡Esciléptico, está! ¡Para un momento! ¿Este te echa la culpa a vos de que no? ¿De qué? ¡La quinta! ¡La quinta! ¡Puse la primera! ¡Puse la segunda! ¡Puse la tercera! ¡Puse la cuarta! ¡Cuando quise por la quinta no tenía quinta! ¡No, porque la tenía yo la quinta! ¿Cómo la tenías vos la quinta? ¡Me la sacó! ¡Claro que se la saqué! ¿Cómo se la sacaste? ¡Porque él me dijo que no iba a usar la quinta este fin de semana! ¡Qué quinta! ¡Oh, no! ¡Era la quinta de más, Luis! ¡No, la quinta de la... ¡No, la quinta de más! ¡No, la quinta de más! ¡No! ¡Ay! ¡Me quiere romper la columna para que no pueda manejarla! ¡Va, va! Tranquilíseme un poco, va. ¡Va, va, va! Vamos a tranquilizarnos todos, va, va. ¡Nero! ¡Nero! ¿Qué pasa? Prepara un poco de café, va. No hay café. ¡Manda a comprar un poco de café! No, se cambió. Se acabó todo. No hay plata, no hay nada. ¡Mas en la caja chica no hay plata! ¡Tampoco no hay plata! ¡Mas cómo no hay! La usó este. ¿Vos me usaste la plata? ¿Eh? ¿Qué hiciste vos? ¿Por qué? ¿Y este no me dijo que usara la caja? ¡La caja para los cambios, no la caja de mi plata! ¡Pero usted me habla claro, Guacaquén! ¡Más cierto! ¡Mátalo a nadie! ¡No, no, no! ¡Se entiende la valencia! ¡No, ya me voy bien! ¡Ah, no, que le cambiamos claro! ¡Tres horas para el otro! ¡No, no, no, no! ¡Tres horas para el otro! ¡Tres horas para el otro! ¡Mira este movimiento! ¡Basta! ¡Este movimiento es el fin de semana! ¡Basta! ¡Enso! ¿Ves cómo cambió usted? Yo no soporto más. Me voy. Si cuando vengo este tipo sigue acá, yo renuncio. Y esta vez va en serio. Ya que te ponga las palabras, Gandolfo. Andá. Andá, andá. Me voy. Sí, andá, andá. Renuncio. Andá, renuncio. Y aclaro que renuncio. ¡Pero acá queda el campeón, el futuro campeón! ¡Mi quilongo! ¡Mi quilongo que la saca de rato! Oiga, dígale que se apure, que no tiene mucho futuro. ¡Chao, pibe! Mira cómo se agita. ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¡Pero le estamos a pedir! ¡Sajito! ¡Morpa lo de táticos a San Padrín! ¿Cómo va a correr? ¡Con leña se la sana! Yo te quiero pedir una sola cosa. ¿Qué quiero pedir? ¿Qué? ¿Qué? ¿De toda la vida. Una cosa. ¡Una sola satisfacción le dame como su puñato! ¿Qué cosa? Quiero que entres antes de pros. Que esté... Vos, nada más. Nada más. No, no que gane, ¿eh? No que gane, no que entre primero. ¿No? No, que esté un poco antes de pros. ¡Antes de pros! ¡Gentes, antes de pros! ¡Dalo por esto, cuñado! ¡Lo doy por esto! ¡Por esto! ¡Miqui, miqui! ¡Mamá, miqui, mami, mami! ¡Mira la preferida! ¡Ay, no sabés lo que me costó! Bueno, ¿conseguiste lo que te pedí? ¡Sí, lo conseguí! Dos entradas... No me agasta, no mandes por la calle. Bueno, ahora sí. Bueno, no te pongas celoso. Dos entradas para ver el estreno del Manosante. Está cargado en el cine Sarmiento. ¿Qué fila? ¿Qué fila? Fila 15 al medio. Muy bien. Sos un fenómeno. ¿Ah, qué fenómeno? Me alarga un poco. ¡Vos, oh, mi ídola! ¡Vos! ¡Sí, sí! ¡Vos, oh, mi ídola! ¡Vos, oh, mi ídola! ¡Atención, mesdames y messieurs! ¡Dans un instante! Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Tus ropas caen lentamente. Hablando de ropa, pero decime una cosa. Pero para... ¿Dónde te vestís? En el Palacio de la Risa. Son más ordinarios que poncho de plástico, vos. ¡Qué graciosa! No, vos te vestís bien. ¿Albion House? ¿Qué tal? ¿Albion House? Cuanto más barato, mejor. Ah, veo que tenés una gran memoria. Para lo que sepa, esto de Julito Lazábal. Bien empinchado estoy. Pero es lo que me llamó la atención... ¡Gorda la mano! Lo que me llama la atención, que sepas de eso de Albion House. Ahí te deschavaste con la edad. Me contaron. ¿Qué te contaron que vos debes tener más de 50 años? ¿Pero qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver acá. El nudo. ¿Quién te operó? ¿Túich? ¿Qué no se nota? Bien, bien operada está. ¡Ellate la boca, ordinario! ¿Qué pasa? ¿Qué hables? Uy, de nuevo. ¿Cambiaste de perfume? Sí, se llama Machu Picchu. ¿Qué es Machu Picchu? Por el olor es pichicaca. ¡Qué guaranga! Pero cada día estás peor. Mirá, no voy a ir a ver a este tipo. ¿A dónde te crees que vas a ir? Sentate con ese gil de cuarta y espérate. ¿Cómo le llamaba? ¿Qué dice Alvaro? ¡Qué contento que soy! Estás con el perro de azotea. Eran tan pobres en el barrio que lo llamaban perro de azotea. No tenía dónde esconder el hueso. ¡Qué gracioso! Muy bueno. Estuve, estuve. ¡Qué gracioso! Ustedes dos son tan giles que deben pensar que las aguas bajan turbias. Estuvo inspirado en un cloaquista. ¡Qué bonita! Muy linda la bocata. ¿Qué es lo que piensas? Y a vos te dicen linterna, porque te prendes en la oscuridad. ¿A vos? ¿Qué estás haciendo? A esta habría que apretarla un día. Un día la tenemos que mantear. Sí, y apretarla bien apretada. Porque vamos a apretar bien. ¿Qué no son capaces de nada ustedes dos? ¿Qué no se están ahí? Lo que saben es esperar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Y que nos agarrá un poco débil y apurá. Y te gustó, estamos apurados, que si no... Pero una sonrisa de satisfacción tener. ¡Vamos! Y sintió el calor humano. ¡Claro! Álvaro, por favor. No, usted... ¿Sabes dónde la podíamos llevar a ese aguantadero que usted tiene, ese matadero? ¡Ch, ch, ch, ch! Bueno, este... ¿Se acuerda que usted me dijo, vamos al aguantadero, tengo el aguantadero acá a tres cuadras? Le ruego, le ruego, por favor, no tengo ningún aguantadero. Bueno, le quede. Tomé cinto. Después de usted, Álvaro. Bueno, por favor. Gracias, muy gentil. Está muy firme. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? No, como novedad, yo que vine antes que usted... ¿Qué pasa? Y los que están siempre por acá... Deben estar participando en algún asalto a mano armada, en un robo, porque estos para mí son delincuentes. Sí, sí, sí. Aspecto delincuente tenía. O están presos. O están delincuentes. Quiero mandarle un par de saludos a Rolo Acevedo, un gran amigo. ¿Qué es? ¿El rincón de los saludos este? No, es que le molesta. Recordar a los amigos, están lindos, a Bianquito, a Emilio Bianco, un gran angomía. Por supuesto. Están lindos, recordarlos, por lo menos. Claro. Bueno, usted sabe que estaba notando... A Pepe, Pepe. ¿Se fijó la cantidad de plantas que hay por acá? Es verdad, para mí es para tapar los buracos que debe haber en la maría. Pero se está usando mucho la planta en el interior. Muchísima la planta en el interior. Por ejemplo, yo he tomado esa costumbre también de usar plantas. Por ejemplo, me invita a cenar algún amigo o alguna amiga. Porque me imagino que usted amigas tendrá. Sí, claro, tengo amigas. ¿Usted no tiene amigas? Sí, yo tengo. Pero usted a veces habla tan, con tanta finesa. ¿Te vas? ¿Al baño vas? ¿Eh? La masa empezó de nuevo en la maría. El frío, comenzaron los fríos. Y ya está el frío y ya está covado. Bueno, como le decía, me invitan a comer. Y yo, en lugar de llevar unas masas, una torta, yo envío una planta. Una planta. Porque la planta perdura. Uno puede llevar rosas, pero las rosas se marchitan enseguida. Calas, nunca ha regalado calas. Son tan bonitas. Sí, bueno, son bonitas. Ay, que está medio frío para tenerlas en la manita. Ay, que Dios mío. No, pues, por favor. Oiga, ¿qué haces? Es terrible. ¿Cómo un día va a dar calas? No, envío una planta. Porque aguanta el mario. Una planta para el interior. ¿Usted qué regala? Yo no, yo no pierdo tiempo. Llamo por teléfono, voy directamente ahí a la calle Callao 35. Ah. A la gran bodega del mundo y le digo, a ver, Chiquilín, Juancito, o cualquiera de los hermanos. A los maracos. Y él le digo, prepárenme una caja de vino, champán, dulce, lo que quieras. Y ellos se le envían. ¿Cómo le envían? ¿Se la llevan personalmente? ¿Se la toman ellos? ¿Cuánta cosa? Ay, yo siempre. ¿Cómo? Saboy, Saboy. El amigo de Saboy. Ah, el amigo. Y yo los llevo de regalo, me las tomo todas y... Llevo el regalo, me gusta llevar cosas buenas. Es muy lindo como regalo. Pero se ha generalizado el uso de las plantas. Por ejemplo, mire, mi hermana en el living tiene un gomero. No me diga. Sí, sí, un gomero. Pero, ¿qué coincidencia? Mi hermana no es un gomero, pero algo muy parecido también tiene en la casa. ¿Qué tiene su hermana? Un mecánico en el dormitorio. Y hace como dos años, dos años de esto, no lo podemos sacar. Borges, usted está... Viola la coincidencia. Gomero, mecánico. Ya termina. Sí, ya. Carburista. Idiota. No. Un tipo que arregla... Idiota. Sí, hay algunos que arreglanan porque son idiotas. Escucha, eh... Bueno, escucha. Esto que le pasa, ¿sabe por qué? Obedece a la edad. Como ahora, que no le entienda. Claro, ya no somos chicos. Yo soy chico todavía. No, usted no es chico. Usted ya es un... Jogatín. ¿Cómo voy a ser un Jogatín? No le digo que sea un viejo, 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 no. Porque usted qué síntoma. Yo también soy mayor, eh. Yo estoy... Dentro de unos años, cumplo 50 años ya. ¿Ah, sí? Claro. Y entonces... Viejos. Uno tiene que ir a... Y siento algunos síntomas. Como, por ejemplo, hacerme el tonto, como se hace usted. Tener lagunas. Olvidarme el nombre de una calle. El apellido de un amigo. ¿Me entiende? Una fecha. Pues yo con mis 29 años no tengo ninguno de esos problemas. Ningún tipo. Y se lo puedo asegurar. ¿Tengo? Adelante. Ningún problema. ¿A quién le dice adelante? Golpearon. No, ¿qué? ¡Pase! Usted golpeó. Usted golpeó allí. ¿Yo golpeé? Sí. No, usted no tiene laguna. Tiene océanos usted. ¡No, no! ¿Cómo querrá? Y eso que estoy tomando una cosa tan especial... ¿Un qué? Una cápsula que hay que... ¿Una cápsula? Yo no sé si me está gustando. Pero perdóneme, una cápsula que... Para la memoria. Pero como... ¿Tiene... ¿No es vía oral? No, no es oral, es... Hay que ser muy macho. Yo no lo conocía. Pero yo con tal de tener memoria hago cualquier cosa. Me siento arriba de eso. Ay, Dios. Usted sabe que... Olvidando, dejando estas pavadas de lado... Le voy a hablar algo en serio. ¿Me permite un segundo? ¿Es en serio? Es en serio, es en serio. Me había olvidado. Ahora lo recordé. Es un caso muy especial, vea. Tal es así que lo tengo anotado acá porque... Creo que vale la pena de vez en cuando tener algún medio... Yo sé que alguien nos está escuchando. Y entonces es bueno saber cosas importantes como esta que uno puede ayudar. Tenemos una pequeñita, Verónica Arguello, ¿no? Que es una nena de 11 años que desgraciadamente tiene un problema muy grave. Y en el único sitio donde le pueden salvar la vida... ¿Es un problema hepático? Exactamente. Ah, sí. Es, bueno, es una pelita de 11 años y es una pena. Si no se cura, si no la curan y justamente tiene que ser en Estados Unidos, la universidad está justamente en Pitbull. Le quedan tres meses de vida. Le quedan tres meses de vida. Es terrible esto, ¿no? Sí, sí. Pero es terrible. Y por plata nada más. Claro. Bueno, ya alguien puso mucha plata, una firma grande puso mucho dinero, faltando 100.000 dólares, pero se están juntando. Aquellos que quieran colaborar realmente harán un bien a esta niña. ¿Quién no lo va a hacer? Poquito, lo que sea. Pueden ir a cualquier banco de provincia, a una sucursal del Banco Provincia. Pero acá tenemos una, ¿no? No, el tema dice Banco Provincia. El número es 5963, 5963 el número de la cuenta, y es a nombre de la nena. Y en el banco, en el banco le explican todo. Una caja de ahorro. Una caja de ahorro especial. Del Cruce Varela, Banco Provincia. Del Cruce Varela, cualquier sucursal del Banco Provincia, que le sobra un pesito, lo pone, salvemos una vida. Qué hermoso, señora. La madre me tocó, mira, para que le salga bien. Bueno. Lo felicito, ¿eh? Lo felicito. Por primera vez, he hablado de algo en serio. Ahora le pido, por favor, que me deje un momento en paz, porque ya le dije que estoy trabajando con la empresa de publicidad León Chocron. Ah, sí, lo conozco. Sí, famoso, famoso Chocron. Hemos tomado la cuenta de un banco muy importante. De un banco. No quiero hacerle el nombre. Y aparte de una firma, Blindex. Blindex. Alta seguridad. Los videos, eso. Sí, para los pobres, para la casa. ¿Qué? Hablando de Blindex, usted es un tipo que se juega a la vida. Por las cosas que hace, digo, ¿no? Por lo que hace en teatro, en televisión, en cine. Está para que un día le tiren un balazo a usted. ¿Y qué? ¿Me pongo una cabina de Blindex? Claro, yo le sugeriría. Yo le consigo el descuento, ¿eh? ¿Sí? Es un Blindex ahí bien puesto. Nunca está de mar. Nunca se sabe dónde puede venir el balazo. El balazo o el doble. Pues claro, porque yo le sugeriría eso. Así que déjeme estudiar, usted haga. Bueno, está bien, voy a hacer la mía, señor. Usted ya... Hay un momento que se pone medio pesado, ¿eh? Hoy voy a hacer mis palabras cruzadas. Me parece muy bien. Me estoy culti... Cultilizando, culturizando. No, culturizando. ¿Sabe que hay días que me agarra el viejazo a mí? Claro, como dice... Como Hangling. Claro. Un saludo para el viejo Hangling. Está cerca también del viejazo. Te quedan dos días. Blango vía. Gracias, gracias a la ría. Gracias. ¿Qué parezco, Pinocho? Sí. Agradezco a los guitarristas. Palabra de cuántas letras decías. Que termina en ones. ¡Ah, ya lo tengo! No, me pudo. Me pudo, me pudo. Ahí. ¡Sifones! Sí. Sifones. Que termina en ones. ¿No tiene una goma? ¿Para qué? ¿Usted qué es esto? Empieza con C y con O. ¿Co? ¡No! No, no, no. ¡Qué burro! ¿Qué bestia? Perdóname. Eso es lo primero que me iba a dar. Como lo veo, siempre es sacristán. Sí. Es una cosa española, sí. ¿Y qué tal van sus amores, mi viejo y querido Álvarez? Muy mal, muy mal. ¿Qué le pasa? No me digas, Álvarez, que anda mal, por favor. Sí, no me llevan a... ¡Uy, vea quién está! ¡Uy, vea cómo vino hoy! ¡Lo tiene más grande, eh! Sí, sí, parece. Ahí se conoce el conozco, señal. Yo... No, parece. No sé qué... Un amigo mío que me dijo una palabra... ¡Mein geliebte! ¡Mein geliebte! ¿Qué me la dijo antes? Sí, después de decirme. ¡Mein geliebte! ¡Mein geliebte! ¡Mein geliebte! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Me la estaba ofendiendo! ¿Cómo que le estaba ofendiendo? ¿Qué me dijo algo de la familia? ¿Sin vergüenza? A mí me dijo. Sí, sí. No me gusta que lo atraque así. Además porque veo la loca. ¿Perdón? ¿Qué pasa, señorita? Cuidado con lo que dicen. ¿Qué te va a chivar? Si es fácil. Dígale loco. ¿Ustedes deciden quién va? ¿Ese tono tan bajo? Sí. ¿Quiere que se lo digan más alto? ¿Qué es lo que pasa? Te estoy aguardando ahí adentro. Un día le vamos a dar una trompada en la trompa por no ofendernos. ¿A quién? Porque estamos en democracia. ¿Qué tiene que ver la democracia con esto, señor? Que también hay que respetar las cosas que prometen. Perdón. No, no, no. ¿Qué es lo que tiene de ver usted? Cuidado con él porque él tiene pinta de bolichero. Debe ir a la cara a este también. Está murmurando ahí. Lo están ofendiendo, me parece. No, señor, de ninguna manera. Pero acá pasa el primero, vamos. Pasa el primero. De ninguna manera. ¡Esto, para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡Esto, para la rotativa! ¿Qué pasó? ¡Encontraron el huevo de Colón! ¿Dónde estaba? ¡Junto con el otro! ¡Junto con el otro! ¡Junto con la rotativa! ¡Junto con la rotativa! Oiga, ¿Colón tenía dos huevos? Supongo que sí. Pero yo siempre oí hablar de un huevo de Colón. Sí, el único, que se ve que era el más fuerte, el que lo golpeaba. Señor Álvarez, señor Álvarez. ¿Cómo la dejan llegar así? ¡Ay, mira, tengo efectivo, tengo tarjeta, tengo 100 dólares. ¿Tiene de todo usted? ¿Cómo oí de ahí el regalo? Bueno, y los premios. Señor Álvarez, llamaron de Canal 9 para usted. ¿Qué querían? Quieren que aporte nuevas ideas para un programa del estilo del Chavo del 8. ¿Del estilo del Chavo del 8? ¿Y así viniste en colectivo? Del estilo del... Como siempre. Oiga, ayúdeme, ayúdeme, del estilo del Chavo del 8. ¿Del estilo del Chavo del 8? Aunque sea el título, por lo menos. Ya lo tengo. En vez del Chavo del 8, el Tacho del 9. ¡Ahhh! ¡Gue, gu, 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 nananananananananananananananana! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!